Sobri, pelvi, hace rato, que yo debí botar ese gato Una loba como yo, nunca va novato Una loba como yo, nunca va a tipo como tú A tipo como tú A ti te quites grandes bolsas Con una igualidad que tú Tiene nombre de persona buena Claramente es igualidad que tú A tipo como tú A ti te quites grandes bolsas Con una igualidad que tú A ti te quites grandes bolsas A ti te quites grandes bolsas